Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, les traigo este super video amigos en el que llego al rango heroico, gran maestro en tan solo un día chicos como se los había prometido y aquí pues se los voy a dejar a todos ustedes para que lo disfruten, espero podamos reventar a likes este video amigos y si no estás suscrito, suscríbete al canal porque vamos a iniciar a pelear ahora por lo que es el gran maestro y el top global que lo tenemos ahí muy muy cerquita, aún nos quedan bastantes tarjetas por dos y vamos a comenzar a pelear por todo eso desde ya, así que en el próximo video espero me puedan ver ya en gran maestro chicos sin nada más, sin nada más preámbulo les voy a dejar este super video, recuerden reventar a likes amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Siu! ¡Siu!